Hola a todos, como ya saben Nick Debris fue despedido de Alfa Tauri y aquí en este video te traigo su último radio subtitulado del piloto por el equipo en el gran premio de Silverton así que antes de continuar con el video no olvides dejar tu me gusta, suscribirte aquí al canal y compartir este video con todos tus amigos sí, fue un buen comienzo de la historia del fin de la carrera te explicaré cuando llegas al oficio creo que fue una buena carrera en todos los primeros parios te explicaré lo que sucedió en el último pari pero para mí fue una buena carrera en todos los primeros parios sí, hiciste un buen trabajo allí fue un buen ritmo en el primer pari así que mantenemos esto en mente y después de eso te explicaré lo que sucedió gracias y solo para tu información también tuvimos un poco de damage de frente pero nos contentos no era un problema suficiente para perder tiempo para un cambio fue una pequeña perdida acuerdo, acuerdo sí, otra vez la primera insta fue muy muy buena la primera insta la primera insta la primera insta cuando te parles espera p1 wait for the dash and make sure you go into p0 no worries mate we keep on grinding thank you thank you y no 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 no